...de la sede de portes sangrientos de la humanidad. El gladiador que pone un pie en la arena sueña solamente con la gloria obtenida en las batallas. ¡Comienza! Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Gracias! 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 Los dioses han intervenido. ¡Faltan 1500 favores! Los dioses te han elegido. ¡Faltan 1000 favores! 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 ¡Faltan 500 favores! ¡Faltan 1000 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 favores!